El servicio va a dar cobertura a los 12 centros que participan en la Agenda Escolar 21. Y en este curso concretamente, la Agenda Escolar está girando en torno a la temática del consumo responsable. Y después de atender a estos grupos que hoy se han estrenado aquí, la Agenda 21 abrirá sus puertas, a este centro abrirá las puertas, a colegios también de otros municipios y ampliará sus temáticas para dar la máxima cobertura y atender las necesidades de todo el alumnado. En el caso de estos grupos organizados, una vez que las instalaciones estén preparadas, la disponibilidad será total en el horario en el que el aula se encuentra abierta, intentando compatibilizar los diferentes servicios. En cualquier caso, la atención de grupos de este tipo estará sujeta a los huecos y posibilidades que existan en el calendario del programa escolar. O sea, esta primera parte está vinculada totalmente a lo que es la actividad docente, educativa o escolar.